¿Qué te conoce? Atención porque tres jóvenes quienes se tomaban fotos en las escaleras de su vivienda en el Callao fueron de pronto asaltados por dos ladrones. Las víctimas regresaban de una fiesta por la madrugada. Nunca imaginaron que tomarse una selfie dentro de su casa terminaría en un asalto. Esto fue lo que le pasó a tres jóvenes que llegaban de una fiesta en el Callao de madrugada. Mientras reían decidieron tomarse una foto en las escaleras, pero olvidaron cerrar la puerta. Esto fue aprovechado por dos delincuentes que ya los seguían y de inmediato y amenazándolos con una pistola, les robaron sus celulares y escaparon a bordo de un vehículo que los esperaba con las luces intermitentes encendidas. Todo fue grabado por las cámaras de seguridad de la zona, que además cuenta con vigilancia de la comisaría de Ingunza, tal como lo dice este aviso en la urbanización Las Colinas, primera etapa. Creo que venían los rateros, han venido caminando allá, siguiendo a los muchachos. Y acá en la puerta la han asaltado, porque su cámara de ellos tiene una cámara que también los enfoca, y enfoca que a ellos le están robando con arma. ¿Qué les han robado? Sus celulares. ¿A los tres? Sus celulares. Pese a la gran cantidad de cámaras de seguridad que son financiadas por los mismos vecinos, los delincuentes hacen de las suyas. Los mismos vecinos prefieren no exponerse y no salir de noche. Los vecinos indicaron que ya no se sienten seguros. Es que no salgo mucho en la noche, por el tema de la seguridad no salgo mucho. ¿No salgo? ¿Ya saben la policía ronda por la zona? No, a veces el serenazo, pues pocas veces. Es peligroso un poco acá en las noches. Una vez una señorita se fue corriendo por allá, porque por acá, como le digo, es silencio por esta parte. Los vecinos estamos organizados con la comisaría de Ingunza, por eso pasa todo eso. Pero igual, igual, viene siguiendo como ya tres meses seguidos, porque antes estaba tranquilo, ahora estos tres últimos tres meses está. Se sabe que las víctimas no denunciaron el robo ante la comisaría de la zona y prefieren no exponerse por temor a represalias.